Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este tutorial donde vas a aprender a crear tu Apple ID. Puede ser el primero que tú tengas en tu vida y si es que ya tienes uno, te recomiendo que tengas dos al menos. Si quieres tener tres o más, es decisión tuya, pero sin duda una de las cosas para las cuales te va a estar sirviendo esta cuenta es para que puedas descargar la aplicación que tú desees desde la tienda de aplicaciones de Apple llamado App Store. Y si es que tienes un iPhone que sea nuevo o un iPod o un iPad, obviamente este procedimiento es obligatorio para que puedas vincular esta cuenta que te vas a crear con tu dispositivo que está absolutamente nuevo y este tutorial también te va a servir. Si es que quieres tener un tipo de cuenta como esta sin ninguna tarjeta de crédito que esté vinculada de esta forma se la puedes estar pasando a algún menor de edad para que obviamente lo tengas ahí restringido respecto al uso de este recurso que sin duda puede generar una pérdida que puede doler. Y si te quieres crear una sin el doble factor de autenticación, es decir, una cuenta un poco más insegura es lo que yo te voy a estar mostrando a continuación. A lo mejor eso te suena contradictorio. ¿Cómo? ¿Acaso quieres que yo tenga una cuenta insegura? No. La que tú tienes que tener vinculada ahí en tu dispositivo, la principal, esa sí tiene que tener el doble factor de autenticación. Pero esta que yo hablo de que no tengo un doble factor de autenticación es especialmente diseñada para todos los procesos que me permiten estar instalando el Jailbreak de Uncover o el de Odyssey. Cualquier herramienta o cualquier IPA que yo quiera estar instalando obviamente no tiene que tener este doble factor de autenticación. Sería como una cuenta exclusiva para este tipo de herramientas como las del Jailbreak y obviamente todos esos tutoriales yo te los voy a dejar acá en la descripción. Esta es Rig Factor de AppDB y también existe Alt Signer que es compatible desde Windows 7 para arriba y también está este método que es para Mac OS que se llama NullX Impactor y también está Alt Valley Companion que también te sirve para estar realizando todo este proceso al igual que Alt Store. Y si conoces todo lo que es ReproVision ya te habrás dado cuenta que cada uno de estos métodos necesitan el Apple ID y siempre se ha recomendado de que no estés utilizando el tuyo porque si tiene el doble factor de autenticación a lo mejor algo va a estar fallando y de todos los métodos que tú estás viendo acá en esta imagen date cuenta nada más todos los que son con computador y en ellos tú necesitas tu Apple ID así que te recomiendo sin duda que te crees una segunda cuenta para realizar todos estos procesos. Ahora, si hay algo que tienes que tener presente es que si tú ya activaste el doble factor de autenticación en tu Apple ID no lo puedes desactivar. La única forma de estarlo solucionando es creándote una cuenta como yo te voy a mostrar a continuación. Y también te va a estar sirviendo no solamente para los jefres que te hablé hace un rato si que tu dispositivo se encuentra en iOS 9, en iOS 10, en iOS 11 o en iOS 12 tú puedes ingresar a esta página web para que veas cuál herramienta estar utilizando y obviamente estos métodos como tú puedes ver en los íconos acá se hacen a través del computador y vas a necesitar un Apple ID que yo te recomiendo que sea un segundo Apple ID o un tercero como tú gustes. Así que habiendo entregado toda esta información, ahora comencemos. El siguiente procedimiento es compatible tanto con Windows como con Mac OS y lo que vamos a estar utilizando es la herramienta oficial de Apple llamada iTunes. Si tú entras a la página web de ellos, te ofrece descargar la última versión desde la tienda de Microsoft. Yo en lo personal no te recomiendo ocupar esta versión sino que vayas un poquito más abajo acá en la página web y ahí dice necesitas otra versión. Entonces acá instala la versión para Mac OS y acá la de Windows. Yo lo voy a hacer acá en Windows. Vamos a pinchar ese enlace y acá dependiendo del procesador que tenga tu computador vas a bajar la versión de 32 bits que es para los computadores más antiguos. Yo creo que la mayoría hoy en día tiene uno de 64 bits. Así que pinchamos en lo que es este botón azul y va a comenzar de inmediato lo que es esta descarga. Así que esperamos a que termine y luego que lo haga vamos a estar instalándolo allí en nuestro computador. Y una vez abierto el programa, no es necesario tener conectado el dispositivo en el computador para este proceso. Nos vamos a dirigir acá al menú en la parte superior donde dice cuenta y si ya está iniciada tu sesión, como tú puedes ver que yo tengo acá la mía vamos a darle acá donde dice en cerrar sesión. Y realizamos este proceso para poder crear el Apple ID directamente desde este programa oficial de Apple. Entonces volvemos a venir acá a la cuenta y presionamos donde dice iniciar sesión. Y si te das cuenta acá en la esquina inferior izquierda dice crear un Apple ID. Entonces es acá donde vamos a iniciar este proceso donde lo primero que nos van a solicitar es de que coloquemos acá nuestro correo electrónico. Si es que tú ya tienes una cuenta vinculada a tu correo no puedes ocuparla para un segundo Apple ID. Entonces para eso vamos a venir nuevamente acá a nuestro navegador y nos vamos a crear una cuenta de preferencia en Gmail que es uno de los servicios más rápidos y sencillos. Y cuando hayas llenado los datos de acuerdo a la instrucción de cada una de esas casilleros vamos a presionar acá el botón de siguiente y para continuar con este proceso Gmail nos exige un número de teléfono en el cual nos va a enviar un código a través de un mensaje de texto. Así que una vez que lo hayamos ingresado presionamos en el botón azul de siguiente y debemos esperar ahora que llegue el mensaje de texto al teléfono que indicaste. Recuerda que este código es válido solamente por algunos minutos y es único para cada dispositivo. Así que luego presionamos en el botón azul de verificar y luego de haber completado los datos que nos pide presionamos en el botón azul de siguiente nuevamente y luego nos habla de los servicios que nos ofrece a través de esta cuenta con nuestro número de teléfono le damos allí en sí, acepto. Luego nos va a mostrar todo lo que son los acuerdos de privacidad y las condiciones. Bajamos hasta donde aparezca el botón azul de acepto volvemos a presionarlo. Y una vez terminado el proceso ya iniciamos sesión satisfactoriamente en nuestra nueva cuenta. Acá tenemos el correo de bienvenida. Entonces vamos a regresar ahora a iTunes y vamos a llenar los datos. Obviamente este es el correo que nos acabamos de crear hace unos segundos. Presionamos acá en acepto los términos y condiciones. Le damos acá al botón ahora en continuar y nos pide ahora nuestra información personal que vamos a estar completando. Y una vez terminado simplemente vamos a bajar y tenemos acá la opción si es que queremos estar recibiendo correo de publicidad respecto a Apple yo lo voy a tener desmarcado. Luego vengo acá al botón continuar le hacemos clic. Y ahora continuamos con nuestros datos personales y lo bueno es que acá ya voy a seleccionar de inmediato que no tengo ninguna tarjeta de crédito. Son muchos menos datos los que hay que estar llenando. Así que vamos a presionar allí y continuamos con nuestros datos personales. Luego presionamos en el botón que está abajo que dice continuar y ahora vamos a verificar nuestro correo electrónico el que aparece acá nos enviaron un código así que vamos a volver a venir acá a Gmail y si se dan cuenta ahí dice un correo nuevo de parte de Apple así que lo vamos a estar pinchando y ahí están esos números así que los vamos a copiar y lo pegamos o escribimos ahí en iTunes. Recuerda que este código simplemente dura allí unos minutos y es único por cada dispositivo así que presionamos ahora acá en verificar y en este momento empieza a cargar y obviamente ya está prácticamente listo nuestro Apple ID. Ahí nos está dando finalmente la confirmación. Ya se puede utilizar para todos los servicios de Apple. Presionamos acá en el botón continuar y para comprobar que efectivamente se encuentra sin el doble factor de autenticación vamos a venir a esta página web que es appleid.apple.com Esta es oficial y 100% segura no te preocupes y vamos a iniciar sesión así que ingresamos el correo electrónico que nos creamos recién le damos a la flechita para adelante y ponemos la contraseña y luego presionamos nuevamente en la flechita para avanzar como medida de seguridad nos va a pedir la respuesta a las preguntas de seguridad que nosotros hayamos ingresado allí en iTunes hace unos minutos atrás luego presionamos el botón azul de continuar y nos está preguntando ahora si es que quiero darle mayor seguridad a mi cuenta, a mi Apple ID y ya con este mensaje es una clara evidencia de que no está activado así que no, no lo voy a estar haciendo por ningún motivo así que voy a presionar en el botón azul de otras opciones me vuelve a preguntar si es que quiero actualizar mi cuenta no, no lo voy a estar haciendo no actualizar ahora, si este es el primer Apple ID que tú te creas tienes que tener activado este doble factor de autenticación que cómo va a funcionar de una manera muy sencilla cada vez que tú quieras iniciar sesión con tu Apple ID en cualquier dispositivo va a llegar un mensaje de texto a tu iPhone o a tu computador o a tu iPad va a depender el cual tú estés vinculando según las instrucciones que tú sigas acá en la página de AppleID.apple.com y una vez que ingreses ese código que son 6 dígitos recién vas a poder a iniciar sesión con total tranquilidad y vas a evitar de que otras personas accedan a tus datos aunque tengan tu contraseña pero si ellos no tienen ese código que llega solo a tu dispositivo no podrán entrar y finalmente va a acceder a todo lo que son los acuerdos de privacidad le doy allí a continuar y después va a empezar a cargar todo lo que es mi información y ya está listo para ser utilizada en todos los procesos de jailbreak o incluso en lo que es tu uso personal como primer dispositivo o para el uso que quieras darle en realidad y de hecho si bajamos podemos ver que efectivamente la autenticación de doble factor no está activada de hecho está el botón acá de empezar ahora tienes que prestar atención a esto que es muy importante que si la tuya ya está activada no se puede desactivar la única forma de solucionarlo es creándote otro Apple ID como te lo acabo de mostrar yo a continuación y eso sería todo de hecho acá nos muestra el dispositivo en el cual se acaba de iniciar sesión que es en iTunes acá en este Windows que te acabo de mostrar es muy simple lo que te acabo de enseñar y sin duda muy valioso y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta dejando ahí algún comentario de esta manera YouTube va a recomendar este video a otras personas así como te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita porque todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile nos vemos mañana con otro video chau chau chau